En esta oportunidad, como finalizando este tercer taller, desarrollar estos dos días que van a tener de charlas los días miércoles y jueves. Tengo entendido de tres a seis. Bueno, yo soy docente de la Universidad Nacional de San Martín en la Facultad de Ingeniería Agroindustrial y por encargo del señor rector Aquilino García Bautista, de nuestra universidad, encomendado para dar algunas palabras de bienvenida a todas las personas que están conectadas directa e indirectamente que participan en este ecosistema. En primer lugar, yo tengo una pequeña experiencia en cuanto a lo que es participación en este tipo de, digamos, de ver de cerca un poco el ecosistema. Yo también tuve la oportunidad de ver en Israel cómo están funcionando los ecosistemas ligados mucho a las universidades, ¿no? Básicamente, la Universidad de Ben Gurion tuve la oportunidad de ver en el sur de Israel lo importante de cómo se integran, digamos, los actores de las empresas, el Estado y, lógicamente, la academia, ¿no? Entonces, yo creo que Perú todavía no está, digamos, en los niveles de desarrollo ni siquiera de algunos países de América del Sur, pero creo que estamos avanzando, ¿no? Las universidades deben jugar un papel muy importante, creo yo, porque tenemos el recurso humano suficiente, que son estudiantes, que están ávidos de, lógicamente, de hacer emprendimientos. Y creo que con una dirección, con una orientación de parte de los, digamos, directores o los rectores de estos tipos de eventos, podríamos, yo creo, conducir a buen puerto a los chicos que puedan hacer emprendimientos en las universidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo saludo esta oportunidad que le dan a San Martín para desarrollar este evento, pero también quisiera yo, de repente, a manera de recomendación, no sé si estaría con el término correcto, de que al final de estos eventos se levanten actas de compromisos, ¿no? Porque a veces quedamos en unas charlas, en talleres, y no damos los compromisos que deben tener los diferentes actores en el desarrollo y el seguimiento de estas actividades, ¿no? Y eso yo creo que debe ser lo más importante, ¿no? Porque hacer una coordinación general, hacer un seguimiento de actividades, yo creo que así vamos a avanzar. Entonces, yo nada más me queda, este, declarar, este, aperturado este evento a nombre de la Universidad Nacional de San Martín y a representación de la autoridad máxima. Y bueno, que estos dos días sean de mucho éxito en cuanto a lo que es salir fortalecidos con todas estas charlas que va a haber de los expertos en cuanto a lo que es, este, innovación y emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. En efecto, muy importante tus palabras y bienvenida. Dos cositas que rescaté es la importancia entre la sinergia que debe existir entre la industria y la academia. Y por otro lado, la sugerencia que fue tomada nota, en efecto, nosotros tenemos un espacio de difusión y para cruzar aprendizaje con respecto a los resultados de las dinámicas, al cual, lógicamente, estás invitado y te invitamos a que te quedes durante toda la sesión de hoy y de mañana. Dicho eso, me informan que ni Buenaventura ni su reemplazante pueden entrar, así que le quiero dar el pase a Felipe, pero antes de darte el pase, Felipe, quiero también hacer unas breves palabras con respecto a los nuevos ecosistemas o los equipos técnicos de las nuevas regiones que están presentes. Ellos van a estar presentes durante esta sesión y la sesión de mañana. Entiendo que mañana tenemos un breve espacio que ya nos comentarás más adelante, pero quiero solamente darle la bienvenida a aquellas regiones de Tacna, Cusco, Ica y Arequipa que también están presentes en este taller y van a poder escuchar de las charlas y en las dinámicas, si bien están enfocadas a las tres regiones de la primera generación, van a poder participar a modo de observadores. Así que también quería dar esa breve introducción a esas cuatro regiones, perdón. Y dicho eso, ya te doy el paso, Felipe, para que abras contexto y nos puedas contar un poco sobre el programa de hoy. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Luis Carlos, y bienvenida a las cuatro nuevas ciudades. Me encantó lo que dijiste, Wilson. Recogemos el guante, parte de lo... No sé si se dice también en Perú recoger el guante cuando uno se hace cargo de aquello que alguien dijo. ¿Se dice o no? ¿No? Bueno. Nos hacemos cargo, quiere decir que tomamos la aposta de alguna manera, porque efectivamente parte de lo que vamos a estar mirando el día de hoy y el día de mañana, y con eso quiero dar el contexto, es cómo somos capaces como ecosistemas de movilizarnos. Efectivamente, la movilización de un ecosistema y el florecimiento de un ecosistema emprendedor no puede ser solamente por la teoría y el contenido. La teoría y el contenido es muy necesario para poder ver qué estamos haciendo y cómo lo mejoramos. Y para eso también son buenos los indicadores. Pero nada de esto pasa si no hay un compromiso, si no hay voluntad, y si no hay interrelación entre las partes. Así que es como que hubiésemos hablado antes, Wilson, y no hubiéramos puesto de acuerdo porque te agradezco demasiado lo dicho, porque es justamente el pase que quiero dar hoy día de lo que vamos a estar trabajando durante el día de hoy y el día de mañana. Si fuese posible, Francisca Consuelo, que me dejaran compartir pantalla, se lo agradecería un montón. Lo que vamos a estar mirando el día de hoy, ahí se debería ver, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que vamos a estar mirando durante el día de hoy justamente es poder mirar cómo se movilizan y cómo podemos movilizar los ecosistemas. Vamos a tener para eso una agenda bien nutrida, que se las voy a contar a continuación. Estamos muy felices de que en el taller 3, en las sesiones que pasaron la semana pasada, en total sumamos más de 24 ciudades. Tiene un poquito de falsedad porque habían 6 que estaban obligadas porque eran los expositores, pero igual, haber tenido 18 ciudades de oyentes, es un muy buen dato de ir viendo cómo América Latina se interesa mucho en lo que está haciendo Perú. Efectivamente, tenemos gente de distintos países, de distintas ciudades, no solo del Perú, sino de América Latina, que han podido participar y mirar lo que se está haciendo. Como bien relataba Luis Carlos, este es un programa que partimos en Piura, donde sí tuvimos la capacidad de hacerlo presencialmente, y después hemos seguido en La Libertad y en San Martín. Y entre medio hemos venido trabajando con gran parte de los equipos. Es una lástima a ratos que la conexión física no nos permita viajar y no estar juntos. Sin embargo, la cantidad de asistentes, la cantidad de participantes que han podido ir a todos estos talleres, superan con muchísimas creces a los que logramos hacerlo físicamente. La cantidad de invitados, la cantidad de ponentes, la cantidad de expertos que hemos podido incorporar al programa, dado la virtualidad que hemos tenido, también nos da un programa más democrático, más accesible y con mayores oportunidades para mucha gente. Así que, como bien dicen los emprendedores, de cada crisis hay una oportunidad. Creemos que efectivamente hemos podido recoger ese guante. Hoy día lo que nos queda, Piura estuvo con su rol, La Libertad estuvo con su rol, y en San Martín hoy día nos queda diseñar un plan de acción técnico, político y operativo, y es por ello que hubo todas las ponencias en las sesiones pasadas, de las cosas que andaban bien, las cosas que costaban, las cosas que habían sido curiosidades, para acelerar el nuevo sistema. Y ahí hemos podido contar con los casos de Guayaquil, con los casos de Valparaíso, con los casos de Asunción, con los casos de Buenos Aires, de Santiago, hemos podido ver también lo que está haciendo la gente de Montevideo, en Uruguay, y desde ahí poder ver que este no es un desafío solamente del Perú, sino que estamos todos los países de América Latina en la misma. El día de hoy vamos a tener una sesión bien ejemplificar desde el punto de vista del trabajo en sala, del trabajo con ustedes mismos. Vamos a tener unos paneles que hemos cruzado para que la gente de los ecosistemas puedan reportar, pero ustedes entre medio van a trabajar en salas más pequeñitas para que ustedes puedan hacerle oferta. Entonces tenemos una cosa bien relevante para poder tener tres grandes puntos. El primero, entender que los ecosistemas, no solo hay que entenderlos, sino mucho más importante que movilizarlos, movilizarlos, y aquí está un desafío grande para la gente de San Martín, La Libertad y Piura. El proyecto no puede quedar en una hoja Word con indicadores. Aparecen cosas que no estaban en el mapa, aparecen emprendedores, aparecen movimientos, y parte de eso es lo que tenemos que hacer. Lo segundo, poner el motor muy, muy, muy en serio respecto a los emprendedores. A veces trabajamos mucho con las instituciones y se nos olvida lo central, que son los emprendedores. Y por último, vamos a tener aquí un par de charlas. Tenemos al Leo Maldonado también hoy día, y nos acompaña también Rodrigo Mohr, que va a estar escuchando, pero que va a hacer el taller del día de mañana justamente para consensuar el trabajo colaborativo de las distintas regiones. Dicho lo anterior, lo que más hemos dicho, pero queremos volver a repetirlo, es que los ecosistemas, en verdad la velocidad de crecimiento de un ecosistema, no tiene que ver con el I más D más I, como muchas veces se dice. No tiene que ver solamente con las patentes, como muchas veces se dice. Lo que dice toda la literatura, es que la velocidad de crecimiento de los ecosistemas depende en gran medida de cuántas personas de nosotros lo estemos cuidando. Cuando digo que lo estemos cuidando, no quiero decir que estemos todos de acuerdo, aplaudiéndonos. Quiero decir simplemente que nos importa. Que aunque no tengamos capital de oportunidades, usted le llama capital de riesgo, a mí me gusta llamarle capital de oportunidades, porque si no, nuevamente nos divide en la gente que puede tener riesgo, que son muy poquitos en América Latina, es parte de nuestras desigualdades. Me gusta llamarle capital de oportunidades. La gente que tiene capital de oportunidades, efectivamente no tenemos mucho en América Latina. Y eso es algo que a todos nos duele. Pero cuando a todos nos preocupa, quiere decir que sí estamos cuidando nuestro querido ecosistema. Entonces, lo que estamos muy fuertemente centrados es cómo somos capaces de articular la mayor cantidad de stakeholders para el ecosistema. Y segundo, de poder ser capaces de fortalecer colectivamente lo que estamos haciendo como ecosistema. Aquí una cosa que es muy relevante de poder mirar es cómo somos capaces de convocar a nuestra gente. Cómo somos capaces de convocarnos entre nosotros. Cómo somos capaces de sentir sentir que el ecosistema nos pertenece, donde hay emprendedores, donde, como decían en las palabras iniciales, tanto Luis como Wilson, hay personas de la academia con la ciencia que pueden hacer convocatorias y conexión con las empresas. Lo que tenemos que entender permanentemente es que nuestro ecosistema está vivo. Y está vivo, como lo dijimos en Piura, en La Libertad, y hoy día lo volvemos a repetir en San Martín, y está vivo por las pasiones que nos mueven. Y las pasiones en general se traducen en empleos. Y hay académicos que tienen sus pasiones puestas en ello, empresarios que tienen sus pasiones puestas en generar mucho capital, pasiones de los emprendedores en inventar algo nuevo, pasiones de los makers en hacer nuevas cosas, pasiones de la robótica de inventar, y desde ahí que queremos mover y movilizar el ecosistema. Los ecosistemas siempre florecen de mejor manera dada la trama de confianzas y su tejido social. Y en esto tenemos un problema en América Latina, porque en general en América Latina solo lo hacemos como una transacción, relaciones transaccionales, es decir, cuando me sirven para algo, a mí y al otro, a lo que solemos llamarle el networking, o las redes. Y el networking, si ustedes lo piensan, o las redes son de uno a uno, son solitarias. Es mi networking solo. Nosotros, como consultora, lo que venimos a ofrecer es que tratemos de pensar que el capital social tiene otras variables. Lo primero que es, como dice la figura número uno, el bonding, que es intracomunidades. es decir, que yo pertenezco a una comunidad y que sé que alrededor mío hay otras comunidades. Una comunidad que ustedes deben conocer es Endeavor. Otra comunidad que ustedes deben conocer es el YEM. Otra comunidad que ustedes deben conocer son los CITES. Otra comunidad que ustedes deben conocer es Startup Perú. Y esas son comunidades. Pero eso tiene que pasar al punto dos, que es el bridging. Y es cuando las comunidades están interlazadas. Cuando Startup Perú y Endeavor Perú tienen conexiones. Cuando Endeavor Perú con TEDx Lima o TEDx La Libertad son capaces de mezclarse y se juntan distintos ámbitos y desde ahí empiezan a surgir innovaciones. Y ya el tercer foco central, que es para los ecosistemas desarrollados o globalizados, como decía Leonardo en la sesión pasada, es cuando tenemos capacidad de linking y que esto es que muchas organizaciones que están juntas y están aliadas van en un propósito común. Nuestra propuesta es que a la larga de este proyecto seamos capaces de ir construyendo ese linking. Para las cuatro regiones nuevas claramente van a tener que pasar por el networking, que es el punto cero, después por el bonding, bridging y linking. Así se van mirando los ecosistemas en sus estadios desarticulados, maduros y globalizados. Entonces, hace algún ratito inventamos esta lógica de poder mirar un ecosistema desde la gobernanza, desde el grupo motor, desde las instituciones intermedias, como Innovate, como la Corfo, desde las tribus, como lo que estamos hablando, de Endeavor, Startup Perú, los CITES, y también desde los individuos. En San Martín pudimos escuchar la vez pasada varios individuos que han participado del ecosistema emprendedor. Y hasta ahí está perfecto, pero aquí empieza a ocurrir esto que a los ingenieros ya nos empieza a costar, pero que cuando uno lo estudia, uno se da cuenta que es lo más importante, que tiene que ver con la cultura. Porque la cultura yo ya no la puedo agarrar, ya no sé cuál es el indicador. Me cuesta planificar el KPI. La cultura me empieza a pasar que no sé cómo agarrarla. Pero la cultura es central en un ecosistema. Ahora, también es central en un ecosistema la infraestructura. Voy a darles algún ejemplo de Ecuador después de cómo la infraestructura también es decidora para un gran ecosistema porque las carreteras, los aeropuertos, son polos de salida de productos emprendedores. Pero nada de esto va a pasar. Así que no tenemos la capacidad de tener demanda. Y es por eso que las grandes empresas con los emprendedores tenemos que ser capaces de juntarnos y es por eso que los emprendedores tenemos que ser capaces de llegar a nuevas economías digitales. Porque sin demanda, por mucho que haga el ecosistema todo lo que tenga en su haber, no vamos a poder tener emprendedores que lo logren. Esta distinción, no me gustaría entrar en esta, les dejamos la presentación después, pero aquí ustedes pueden ir viendo desde los niveles institucionales lo que se puede lograr, lo que se puede lograr de los niveles personales también, y también de lo que se puede lograr desde los niveles del contexto. Y así ustedes pueden ir viendo cómo trabajar las distintas áreas. Cuando uno está trabajando con emprendedores a nivel personal, uno tiene que diferenciar entre los sociales, los emprendedores y los seriales. Son distintos y requieren distintas salidas, distintos programas y requieren distintos mentores. Entonces, este mapa, que sirve para entenderlo, no para movilizarlo, por eso en Gulliver no lo usamos mucho, es una autoría nuestra, pero no lo utilizamos mucho porque no permite movilizar, permite solo entender, pero si nos dejamos a su disposición, sí permite entender distinciones que a ustedes les puedan decir lo que estamos haciendo cuando nos orientamos a la innovación es creando contexto para la demanda empresarial. Y entonces se pueden ir haciendo programas a la medida ad hoc que les puedan a ustedes reportar mayor convocatoria de personas que estén en el ecosistema. Insisto, el ecosistema está bien entenderlos, pero lo más importante para todos nosotros, que no somos solamente los que tenemos que entender, sino que somos quienes tenemos que movilizar es poder convocar más a la gente que está en nuestro ecosistema emprendedor. Y esa convocatoria requiere siempre una organización que sea descentralizada, que sea absolutamente no con un líder. Los ecosistemas no tienen un líder. Los ecosistemas pueden tener personas a cargo en ciertos momentos de ciertas instituciones, pero no hay un líder del ecosistema de Santiago, no hay un líder del ecosistema de Piura, no hay un líder del ecosistema de Lima, hay muchos líderes y hay muchos cargos. Y la idea justamente es cómo construimos esta lógica de capital social que hablábamos hace un segundito. Y lo segundo es cómo somos capaces de colaborar de manera abierta para los distintos propósitos que vamos teniendo como regiones. Algunos ejemplos cortitos porque me han pedido que muestre algunos posibles patrones y Leonardo después va a estar trabajando con esto. Alguna vez allá en la región de Antofagasta inventamos esta lógica de región fértil. Y es muy loco porque lo que queríamos apalancar como consultora era mucho emprendedor dinámico. Dado que está el cobre allá, uno de cada cuatro pesos de Chile ocurre desde el cobre lo que queríamos era en región fértil apalancar emprendedores dinámicos que pudieran escalar sus productos a Silicon Valley. Lo que terminó pasando fue que aparecieron tantas personas involucradas porque habían tantas empresas involucradas en el desarrollo de Antofagasta que lo que terminó pasando fue una muy buena serendipia y que tuvo que ver con que hoy día Antofagasta es el ecosistema con mayor innovación social de Chile. Y eso fue porque aparecieron personas que querían cuidar su ciudad porque las empresas se aburrieron de dar responsabilidad social y empezaron a invertir en personas y las personas empezaron a cultivar tribus y las tribus empezaron a generar con textos que Antofagasta le hacía sentido. Otro caso distinto fue en Atacama Florece. En Atacama Florece lo que pasaba era bien distinto, es que no se conocían unos con otros y lo que hicimos durante dos años fue hacer que las universidades a través de sus estudiantes fueran capaces de promover muchos emprendedores al ecosistema pero que eso fuese apalancado con proyectos que la Corfo quería financiar que tenían que ver con el impacto y eso a su vez asociado con la cultura del desierto florido por eso Atacama Florece es una analogía siempre a los lugares bueno y no a suyo que ustedes lo tenemos aquí es otro ejemplo pero lo que lo que queremos ir mostrando aquí es que no todos los ecosistemas ocurren bajo una cartacán definida uno tiene que tener claridades de las hebras que quiere empujar y las que quiere movilizar pero tenemos que entender y soltar el control de que hay cosas que van a pasar en los ecosistemas que no estaban en ninguna cartacán que no estaban en ninguna planificación estratégica y que está bien que florezcan les doy un ejemplo un poquito distinto en Yachay esto es Ecuador fue una ciudad que se inventó como la ciudad de la innovación y es una ciudad que se creó al lado de la provincia de Imbabura a unos 300 kilómetros de Quito muy cerca del se me olvidó como se llama el mercado artesanal más grande del mundo Otavalo a 50 kilómetros de Otavalo y crearon una ciudad de innovación tuvieron que decretar la provincia un proyecto muy muy ambicioso sin embargo pese a todo lo que hicimos con sangre sudor y lágrimas por ahí tratamos de proponer de que no era posible que sin aeropuertos y sin carretera los emprendedores se fuesen a vivir para allá Yachay tenía convenio con 350 de las mejores universidades del planeta tenían a Japón construyendo la ciudad sin embargo los emprendedores eligen donde viven uno a un profesor a un ingeniero o a un fondo de biotecnología con dinero uno se los puede llevar a cierto lugar pero los emprendedores no y terminó pasando que Yachay no tuvo muchos emprendedores que poblaran Yachay Yachay hoy día está reconvertiéndose pero el proyecto original perdió dicho foco segundo pusieron universidades donde la de cultura la pusieron en Guayaquil la de ingeniería la pusieron en Inbagura y la de arte la pusieron en Quito es decir sacaron la mezcla de gente y lo que produce conocimiento y lo que produce innovación es el cruce de rarezas de personas que tienen habilidades distintas y entonces sin querer queriendo por darle protagonismo a las regiones no digo que haya sido errado pero por darle protagonismo a las regiones terminaron cometiendo un pecado capital que es hacer que los mundos no se crucen la innovación como dice Matt Redley ocurre cuando las ideas tienen sexo y aquí lo que ocurrió fue que las ideas no tenían con quien conversar una cosa un poquito distinto fue lo que pasó en la región de Coquimbo donde en Coquimbo esa es como una región muy bonita muy turística en Chile también lo que querían era ponerle futuro se conocían perfecto muchos jóvenes estudiantes muchos emprendedores había mucho dinero para poner a los emprendedores estaba todo lo que no tenían las otras por eso digo cada ecosistema tiene su propio desafío y es bueno mirarlo y lo que necesitaba Coquimbo la región estrella y el programa colaboración era justamente ver cómo le ponían futuro y propósito dadas todas las condiciones que ya tenían y el trabajo consistió justamente en poder hacer eso distinto de lo que pasó en Caracú en Paraguay donde lo que había que hacer era justamente ir construyendo sinergias entre los distintos proyectos que ya existían y que muchas veces justamente por no estar juntos por no mezclar las ideas terminaban buscando y repitiendo emprendedores terminaban haciendo más de lo mismo cada uno compitiendo como instituciones por quien llegaba a qué cosa que también nos ha pasado aquí en InnoSuyo y hay que decirlo con harta claridad y no hay nada de malo somos ecosistemas nacientes entonces también nos ha pasado con Piura con La Libertad con San Martín que de repente hay tantas consultorías y otros proyectos que de repente nos vemos con la carga sobrepasada eso es algo que también es mejorable y es normal lo que quiero decir es que es muy normal y que todos los ecosistemas tenemos desafío si estuviéramos listos como ecosistema no necesitamos este programa el mejor momento es cuando InnoSuyo deje de ser necesario ese va a ser el día Luis Carlos que yo te invito a que nos tomemos un buen chilcano porque cuando InnoSuyo deje de ser necesario quiere decir que hemos cumplido el propósito y todos los ecosistemas vamos a estar felices nuestro propósito es que InnoSuyo al cabo de 5 o 10 años deje de ser relevante porque se ha cumplido el propósito así como las empresas B deberían tender a desaparecer cuando todas las empresas sean empresas para el mundo para ir cerrando me gustaría decir qué pasa si no es suficiente con todo lo que estamos haciendo y para eso decir que efectivamente los ecosistemas pueden ir inventando cosas que no estaban en el radar pueden ir inventando programas que no existían en la carta GAN y está bien si ocurra parte de lo que nos dimos cuenta es que en Chile las regiones no se conocían nos dimos cuenta que la gente de Arica no veía más mercado porque no conoce a la gente de Puerto Montt y que la gente de Puerto Montt no conocía a la gente de Valparaíso y muy en simple lo que hicimos hacer es decir ¿y por qué no construimos un evento de tres días donde toda la gente se junte de todas las regiones que están trabajando en el ecosistema pongámosle contenido pongámosle desafíos de las máximas tendencias mundiales y después creemos espacios para que se hagan amigos y se genere bonding y linking y lo que hacemos justamente son cuatro días lo vamos cambiando primero va al norte después el centro después el sur va variando pero es que la gente pueda estar en un lugar determinado haciendo sueños haciendo propósitos yo se lo he dicho ya aquí a algunos de ustedes creo que el próximo año es súper bueno que Perú se sume a este esfuerzo de América Latina de hacer un ITAC de América Latina 2021 con 30 ciudades de distintos emprendedores y que juntos construyamos este América Latina para y por el mundo no cuesta nada SUMA está listo y los emprendedores no puede haber nada mejor que si les damos a los emprendedores de San Martín conexiones con Perú con perdón con Paraguay con Montevideo con Argentina con Chile con Brasil eso es un regalo para el emprendedor y lo tenemos listo es cosa que nos pongamos solamente de acuerdo ahora también nos pasó en algún ratito esto yo ya lo he hablado por eso no quiero ser repetitivo lo hablé muy largo en Piura ahora estoy haciendo cuando nos damos cuenta que no convocamos a todo el ecosistema lo que tuvimos que inventar fue una cosa que se llamó el FIS y la gracia del FIS era que para que no fuéramos los mismos mil de siempre lo que inventamos fue poner a Fito Páez y a la Julieta Venegas y entre medio de Fito Páez y la Julieta Venegas metíamos 10 emprendedores para que la gente viera que se podía hacer emprendimiento se podía emprender y se podían hacer causas para la ciudad y para el mundo y lo que hacemos efectivamente durante ya muchos años es ponerle música conversación y valores que nos importan para el ecosistema porque seamos honestos si uno hace un festival de innovación van a llegar mil personas pero si uno hace un festival de música para cambiar el mundo van a llegar 30 mil personas y esas 30 mil personas van a estar obligadas y felizmente obligadas a escuchar ejemplos de innovación y de emprendimiento para el mundo entonces voy a saltarme el video esto de aquí ya está pasando están pasando distintos festivales y el FIS lo que va haciendo es promoviendo agentes de cambio esto de aquí está desactualizado en una ciudad porque el año pasado ya ocurrió en Europa en Málaga entonces lo que quiero decir es que se van creando proyectos el último desafío que teníamos como chileno y chilena era inventar un programa con la ciudad que tenía la peor percepción de Chile de emprendimiento en la misma lógica que en Nueva Suyo creamos esta lógica de Nueva Frontera si se fijan abajo ya hay bastantes más aliados es decir es de todos y es de nadie y entonces dado que era la región con peor percepción para emprender de todo Chile lo que hicimos fue trabajar muy fuertemente con los empresarios grandes la universidad esa que sale ahí Incubatec Ufro es la incubadora de la universidad con la mesa que ya existía del ecosistema y con la Corfo el estado que le importaba al cabo de 18 meses y jamás digo que esto es por Gulliver esto fue por la gente de la Araucanía de Nueva Frontera pero al cabo de 18 meses de ser la peor zona en percepción para emprender de todo Chile el último gem muestra que el ecosistema emprendedor de la Araucanía por la lógica de juntarnos y hacer colectivamente emprendimientos y que los empresarios invirtieran en los emprendedores y que los emprendedores vieran que había empresarios disponibles y que la academia estuviera al servicio de las grandes empresas la verdad es que hoy día la Araucanía tiene el ecosistema emprendedor que más creció de todo Chile el año 2019 entonces lo que quiero decir con esto es que cuando las ciudades y las regiones se ponen de acuerdo si se puede pasaron de 17% de emprendedores a 32% de emprendedores la mayor variación de Chile ya se duplicaron pasaron de 7% a 14% es decir 40.000 personas nuevas que pasaron de emprendedor a empresario y eso tiene un rango dependiendo del país que lo hace el GEM pero en Chile el rango quiere decir que la persona ya no es solamente de subsistencia sino que la persona ya se puede emplear hay 40.000 nuevos empleos que ocurren por la capacidad de articularse como ecosistema insisto esto es cero mérito de Gulliver el mérito nosotros ponemos una metodología pero la gente lo que hace es entrelazarse entre ellos y eso implica que uno tenga que estar haciendo permanentemente difusión que uno tenga que estar escribiendo columnas que la gente se empodere cuando los empresarios empiezan a escribir en el diario cuando los emprendedores empiezan a escribir en el diario empiece a generarse una percepción que facilita los ecosistemas termino diciendo que no a suyo estamos justamente en lo mismo la pregunta queridos y queridas movilizadores del ecosistema es cómo nos vamos a convocar unos a otros cómo nos vamos a convocar si alguien espera que me inviten vamos a tener un problema vamos a tener que autoinvitarnos a una fiesta y la fiesta se llama la fiesta de emprendimiento vamos a tener que encontrarnos y la pregunta es cómo nos vamos a encontrar dónde nos vamos a encontrar y por último qué es lo que vamos a empujar con esas tres preguntas creo que le damos inicio a estas dos jornadas de momentos que vamos a tener de poder mirar los ecosistemas la pregunta es súper simple antes de darle el paso a leonardo maldonado la pregunta es cuánto porcentaje vamos a estar administrando el presente que tenemos en el ecosistema y cuánto porcentaje de tiempo vamos a estar trabajando por garantizar el futuro de nuestro ecosistema eso va a ser lo que vamos a estar haciendo adelante leo y muchas gracias Luis Carlos muchísimas gracias Felipe encantado de estar aquí nuevamente ya estoy un poco repetido y lamentable no poder estar allá presencialmente estar obligado a cenar en Chile y a tomarme mis tragos en Chile me parece lamentable pero es lo que hay más aún San Martín que es una selva leo que con todo lo que te gustan los ecosistemas te volverían loco es una maravilla de lugar San Martín tuvimos el privilegio de conocerla pero al leo no al leo lo tenemos pensando y escribiendo estos libros y construcciones épicas dale Leonardo por favor bienvenido a San Martín a mí nunca me invitan a los viajes mejores claramente me perjudican en fin ya entonces la invitación es que hoy día hablemos de este tema de cómo se cultiva la ética si se acuerdan hace una semana hablamos de las distintas dimensiones del ecosistema y en particular como nuestra obsesión por los frutos nos hacía mirar rato las ramas rato los troncos pero generalmente dejamos de lado las raíces y nosotros tenemos una obsesión por las raíces nosotros estamos convencidos que el ecosistema lo hacen las personas y que por lo tanto mientras más invirtamos las raíces más fuerte el árbol más frutos da y por lo tanto lo que nosotros hemos hecho es construir una metodología centrada en las raíces y para eso hace una semana hablé de estos 7 pecados capitales y hoy día me pidieron que me concentraran en el número 4 en este error fatal de confundir la ética con el marketing y por lo tanto la pregunta que quiero hacer hoy día es ¿en qué consiste cultivar la ética? pero no solamente quiero hacer eso sino que quiero que lo trabajemos entre todos entonces mi conferencia hoy día va a tener además una parte interactiva en que les voy a pedir que trabajemos juntos entonces para variar voy a dar nuestro clásico ejemplo fantástico de latinoamérica que tiene la gracia de ser latinoamericano y no ser del primer mundo de Medellín entonces la gracia de Medellín es que a mí el 2004 me ofrecieron mucho dinero para que Gulliver fuera a trabajar a Medellín y el 2004 mi respuesta fue un no rotundo el 2004 yo dije ni muerto voy a Medellín ¿por qué? porque cuando me dijeron la palabra Medellín yo pensé en esto ahora ustedes pensarán que yo era una persona poco preparada y que efectivamente me daba asusto cualquier cosa la verdad el 2000 yo había llegado de vuelta a Chile después de haber vivido 5 años en México así que de estos temas ya entendía no no quiero que esto se preste a confusión y que pongan en duda el modelo de negocio de Gulliver no se trata de eso pero venía llegando a México y no iba a ir a Medellín ni muerto lo interesante es que exactamente 10 años después me vuelven a invitar a Medellín y mi respuesta fue la apuesta el 2014 yo dije estoy dispuesto a pagar por ir a Medellín lo que había pasado entre medio es que había dejado de ser la capital del crimen y había sido ha pasado a ser la ciudad más innovadora del mundo ¿qué había pasado entre medio? esa es la pregunta del millón pero ya hemos hablado varias veces de esto la capacidad de colaboración de todos los actores la alianza entre el gobierno las empresas y la universidad los centros de innovación etcétera 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 las cosas que hicieron Medellín muy bien hechas están infinitas y una de esas es este tema de la historia que uno se cuenta sobre Medellín que también mencioné la vez pasada y esta historia no solamente fue una buena historia sino que la instalaron en el planeta completo si ustedes se fijan aquí va la historia paseándose por las calles de Madrid me tocó verla por las calles de Santiago también y claramente pasó por las calles del planeta completo entonces lo que tenemos que tomarnos en serio es que el futuro de nuestro ecosistema no existe es un hecho de la causa el futuro es una abstracción dentro del futuro históricamente Felipe me había prometido de que esta vez si yo iba a ir y esta vez si yo iba a poder comer buena comida y a poder tomarme buenos tragos y la verdad una vez más Felipe no cumplió me dejó acá encerrado en mi departamento alguien tiene que trabajar en Gulliver por Leo entonces lo que quiero decir es que el futuro no está escrito en ninguna parte lo único que tenemos del futuro son las historias que nos contamos tenemos historias sobre que que yo iba a viajar tenemos historias sobre lo que va a pasar en Piura en cinco años más pero no sabemos lo que va a pasar no tenemos a ciencia cierta ninguna claridad ahora esas historias son mucho más relevantes que el marketing no sé cuánto usted habrá visto el juego de tronos Game of Thrones la serie británica spoiler alert voy a contar parte del final lo lamento para quienes no lo han visto no creo que destruyan nada lo entretenida que es pero obviamente durante muchas temporadas muchos reinos se matan unos a otros y en la última temporada y en los últimos capítulos logran llegar a un acuerdo y en las últimas conversaciones la pregunta de fondo es si vamos a vivir todos juntos quien nos tiene que dirigir y lo que vamos a ver ahora en la escena en que el asesor de varios de los reyes que durante la serie se estuvieron peleando el asesor principal dice por qué él cree que un personaje en particular tiene que llevar el liderazgo y parte haciendo la pregunta ¿qué une a los pueblos? ¿qué une al pueblo? las huestes el oro las banderas las historias no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia nadie puede detenerla ningún enemigo puede vencerla y quien tiene mejor historia que Bran el Tullido el chico que cayó de una alta torre y sobrevivió supo que no volvería a andar así que aprendió a volar cruzó más allá del muro un lisiado un lisiado y se convirtió en el cuervo de tres ojos es nuestra memoria el custodio de todas nuestras historias las guerras bodas nacimientos masacres hambrunas nuestros triunfos nuestros triunfos y nuestras derrotas nuestro pasado quien mejor para conducernos al futuro estamos hechos de historias de hecho si nos tomamos en serio a este historiador israelita Harari lo que él sostiene es que lo que nos diferencia del resto de los seres vivos o del resto de los primates no es lo que se pensó durante mucho tiempo el hecho de que nuestro vulgar nos permita agarrar bastones y producir armas tampoco es lo que los filósofos vienen pensando hace 2600 años que es nuestra capacidad de pensar lo que dice Harari es que es nuestra capacidad de inventar estos relatos que nos permiten movilizar como decía recién Felipe a grandes cantidades de gente cuando contamos una historia suficientemente buena los pueblos se van en guerra y somos capaces de matar y morir por un cuento que nos contamos respecto a qué tenemos que hacer acelerar un ecosistema es mucho más simple no estamos pidiendo un sacrificio tan alto pero la gente va a jugársela va a comprometerse en serio con un ecosistema en función de la historia que estemos contando al respecto esto nos quedó claro cuando empezamos a trabajar en el primer ecosistema que mencionaba Felipe y como muy bien contó Felipe a lo largo del tiempo fuimos armando una historia una historia distinta para cada ecosistema una historia para cada región una historia para cada futuro y entonces lo que quiero que hagamos hoy día es que trabajemos sobre las historias de ustedes en ningún caso vamos a terminar este ejercicio con historias bien hechas en ningún caso vamos a tener algo que podamos usar para comprometer a otros pero lo que vamos a tener van a ser los ingredientes para construir esa historia lo que vamos a hacer va a tener pedazos de la historia que queremos contar para que luego en la casa y en los próximos semanas y meses empecemos a construir esta épica común esta épica que nos permite contarnos un cuento y trabajar todos juntos entonces quiero que hagamos cuatro ejercicios primero que hagamos la teja luego explicar qué significa eso luego que miremos el pasado el presente y por último el futuro entonces ¿cuál es la teja correcta? que caiga la teja es un chilenismo que se repite con distintas palabras en toda Latinoamérica no sé cómo se dirá en Perú en particular la teja cuando la teja cae tenemos esta emoción de hay algo que es radicalmente distinto como yo lo pensaba cuando la teja cae lo que me pasa es que me sorprendo y mis certidumbres quedan en alguna parte cuestionadas la gente cuando lo explico muchas veces confunde y piensa que caiga la teja es lo mismo que entender y lo interesante es que caiga la teja es lo opuesto de entender cuando yo entiendo algo lo que me pasa como emoción es tranquilizarme cuando yo entiendo yo digo ah claro obvio y me quedo tranquilo cuando me cae la teja lo que me pasa es que me doy cuenta que los supuestos básicos que tenía antes no eran así lo que me pasa es que de repente mis certidumbres cambiaron drásticamente y no me queda claro cómo viene el juego por lo tanto cuando yo le hablo a mi ecosistema a todos los jugadores del ecosistema a los emprendedores a la universidad a los gobiernos a los empresarios a los jóvenes cuando yo les hablo si yo mantengo su manera de mirar el ecosistema va a seguir pasando exactamente lo mismo que había pasado antes yo necesito producir un cambio necesito que ellos vean una ambición que antes no necesariamente estaba vean un espacio de colaboración que no necesariamente distinguían vean un espacio de oportunidades como dije hace una semana mientras el ecosistema no tenga una épica clara vamos a seguir perdiendo talento la gente va a migrar a otros lados en busca de su futuro y si somos capaces de construir esta épica colectiva regional particular podemos no solamente mantener el talento sino que podemos atraer talento de otras partes del mundo como brillantemente lo ha hecho Medellín entonces para cuando la como sé que la teja cayó cuando mi público miraba mi región de una manera y hoy día la mira de otra en eso consiste ahora para que eso pase no consiste en explicar de manera muy seria responsable y detallada lo que está pasando en el ecosistema porque como estamos hablando del futuro del ecosistema no sabemos lo que va a pasar por lo tanto para producir ese cambio tenemos que dejar de hablar en la cabeza y involucrar junto a la cabeza la emoción de la gente necesitamos conmover a los actores de nuestro ecosistema necesitamos volver a creer y solo cuando eso pasa la gente cambia solo cuando eso pasa el ecosistema crece déjenme darle un ejemplo de una bonita teja la que mencionaba Felipe hace unos minutos lo lo complejo de la innovación y todos los que estamos aquí lo sabemos porque como nos dedicamos a promover la innovación nos damos cuenta de que parte del problema es que la gente cree que la innovación es algo que lo pueden hacer la gente que tiene un postdoctorado o la gente muy inteligente o los genios o los muy creativos y Matt Ridley teórico de la innovación quería decir una cosa muy distinta quería decir la innovación pasa cuando junto mundos que no se juntaban lo que explicaba Felipe cuando yo tomo puros doctores se le ocurren cosas de doctores cuando tomo puros doctores y los mezclo con puros ingenieros se le ocurren cosas más extrañas y cuando mezclo a ambos grupos con artistas puede pasar cualquier cosa la innovación pasa cuando se cruzan los mundos y la manera de decirlo de Matt Ridley para que no se nos olvidara fue esta frase que pasó a la historia la innovación ocurre cuando las ideas tienen sexo lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente empiece a hablar de nuestros ecosistemas de esa manera y entonces la pregunta es ¿cuál es la teja correcta? ¿qué es lo que le tiene que caer a la gente? ¿cuál es el momento que hay que producir? la teja que tiene que caer es aquella que se hace cargo de los peros todos sabemos cuando hemos querido promover nuestro ecosistema que a los cinco minutos de que estoy hablando el que me escucha dice dentro de su cabecita o afuera sí pero entonces yo digo hay esta oportunidad aquí me dicen sí pero en Lima hay más oportunidades sí pero acá tenemos mejor comida sí pero en París también entonces la razón por la cual la gente no va a invertir no se la va a jugar no se va a comprometer tiene que ver con el pero por lo tanto la teja correcta es la teja que se hace cargo de los peros es la historia que contamos en la cual la gente ve que estamos tomando en serio los peros pero que hay una oportunidad que ellos no estaban viendo ven por primera vez algo que no habían visto entonces lo que voy a pedirles ahora es que voy a dejar de proyectar y les voy a pedir que en el chat de el Zoom ustedes pongan para cada una de sus regiones cuál es la teja que le tiene que caer a todos los actores del ecosistema a la gente del resto de Perú y a la gente del resto del mundo cuál es la teja que tenemos que producir después vemos cómo la producimos pero la pregunta es cuál es la teja que le tiene que caer al resto respecto a mi ecosistema qué es lo que ellos no están viendo les pido que escriban la respuesta en el chat que le tiene que caer no todo al mismo tiempo por favor qué es lo que tiene que ver la gente de mi ecosistema qué es lo que tiene que ver el resto de Perú qué es lo que tiene que ver el resto de Latinoamérica respecto a mi ecosistema cuál es la joya que está escondida la pasión que le ponen los actores a promover la innovación efectivamente si la gente empieza a ver esa pasión se van a empezar a entusiasmar San Martín ver en valor su enorme biodiversidad el cambio de mentalidad de los emprendedores si pudiéramos mostrar eso efectivamente la gente empezaría a jugarse de la manera distinta que los jóvenes vean aquí una oportunidad real y no algo transitorio mientras se busca trabajo súper bueno que hay muchos jóvenes involucrados en el ecosistema de emprendimiento e innovación pasar de las limitaciones de las individuales al potencial de los grupos impulsores hacia una mirada global permitir el fracaso gran teja que es lograr cambiar el individualismo por trabajo colaborativo en San Martín tienen que ver la capacidad de resiliencia que duran las personas para sobreponerse los atropellos del movimiento RTA si logramos que los padres cambien cambia todo estoy totalmente de acuerdo hay mucha energía acumulada muchas veces esto no se ve y nosotros lo sentimos y mientras estamos trabajando nos damos cuenta de la energía pero si no somos capaces de mostrárselo al resto efectivamente las cosas empiezan a no pasar que las acciones colectivas son trascendentes estamos llenos de gente que trabaja aislado si somos capaces de mostrar la sinergia efectivamente la gente empieza a ponerse al servicio súper bueno vamos a la segunda pregunta entonces si tenemos una idea de cuál es la teja que queremos que les caiga hay que construir una historia y esa historia tiene que recoger tres cosas lo primero es que lo que rescatamos del pasado en eso la verdad nosotros los occidentales hemos perdido el compromiso que teníamos con el pasado de nuestro pueblo autóctono nuestros pueblos originarios tenían una manera de mirar el pasado mucho más rica que la nuestra que era más honesta que en alguna parte reconocía que estamos aquí gracias a nuestros antepasados en buena parte de Latinoamérica teníamos altares a nuestros antepasados no queriendo decir que nuestros antepasados fueran dioses sino queriendo decir que tenemos que estar agradecidos de quienes estuvieron aquí antes que nosotros si no fuera por el esfuerzo de mi padre de mi abuelo de mi tatarabuelo de mi tataratatarabuelo yo no estaría aquí estoy aquí fruto de la gente que construyó el país donde vivo país que yo no construí y uso las carreteras que yo no construí y uso la tecnología que yo no inventé necesitamos orgullecernos de nuestro pasado y construir desde ahí y la pregunta que tenemos es ¿qué pedazo de nuestro pasado tenemos que realzar? parte de lo que nos pasa como latinoamericanos es que nos dividimos respecto a nuestro pasado tenemos tanta rencilla entre nosotros que al final el pasado sirve para dividirnos y necesitamos encontrar en nuestro pasado momentos de grandeza de la cual estemos todos orgullosos y podamos agradecer entonces el segundo desafío es muy simple respecto a cada uno de sus ecosistemas ¿qué creen ustedes que hay que rescatar de su pasado? ¿qué creen que es relevante poner al centro de la conversación hoy día del pasado que tiene su región su ecosistema? voy a dejar de compartir les pido que respondan en el chat de su ecosistema 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 La verdad es que si uno es honesto, buena parte de lo que somos hoy día es producto del sacrificio de generaciones anteriores y la arrogancia de pensar de que el ecosistema lo vamos a construir hoy día o que solo valen los esfuerzos que hemos hecho los últimos tres años, es súper, súper poco cuidadoso con el esfuerzo y el compromiso de generaciones enteras. Entonces, tenemos que ser capaces de aprender a construir una manera de hablar que rescate, cuide y valore nuestro pasado. Lo maravilloso que tiene Perú es que efectivamente el pasado está ahí, está con fuerza, aparece en los platos de comida, aparece en la vida artística, aparece todo el rato en la conversación. ¿Qué pedazo del pasado de cada una de nuestras regiones vamos a poner al centro? Vamos por la tercera pregunta. ¿Cómo enfrentamos el presente? Esta es la pregunta más compleja, porque en el presente es donde estamos ya divididos. En el presente es donde tenemos que enfrentar todas las dificultades. Sobre el pasado podemos ser nostálgicos, respecto al futuro podemos soñar, pero en el presente es donde tenemos el dolor. En el presente es donde están todos los imprevistos. En el presente es donde están todos los desencuentros. ¿Y cómo enfrentamos el presente hace toda la diferencia? Porque si en medio de la pandemia nos dedicamos a golpearnos entre nosotros, la pandemia gana. Si en medio de la dificultad económica solo nos dedicamos a echarnos la culpa los unos a los otros, no vamos a ser capaces de reconstruir nuestras economías. La manera en que enfrentemos el presente es pieza clave de lo que podemos construir para el futuro. Entonces la pregunta, nuevamente, es mirando sus ecosistemas, cada uno su ecosistema. ¿Qué hacemos con el presente? ¿Cómo enfrentamos el presente en nuestro ecosistema? ¿Cómo enfrentamos los desafíos que por lo demás son quizás de los más complejos que hemos tenido en décadas? Para el planeta completo son probablemente de los momentos más complejos que hemos tenido en este siglo. ¿Cómo enfrentamos el presente es central a la hora de mirar qué es lo que pasa en nuestros ecosistemas? ¿Cómo enfrentamos el presente en mi región? Entonces pongan en el chat ¿Cómo enfrentamos el presente en mi región? ¿Cuál es la historia que tenemos que contar respecto al presente? Gracias por ver el video. Vamos por la última pregunta. Si sabemos el cambio en la mirada que queremos producir, si sabemos que queremos rescatar del pasado, si sabemos cómo queremos enfrentar el presente, la pregunta es ¿Cuál es el cuento que queremos contar respecto al futuro? Y en esto no voy a decir nada nuevo. Voy a decir lo mismo que dije la semana pasada y lo mismo que digo cada vez. No puede ser que nos peguemos dentro de nuestro imaginario con un futuro que en realidad no es más que el pasado de otros lados. Pasado que no es el nuestro, futuro que no es el nuestro. La pregunta es ¿Cuál es el futuro que sí es nuestro? ¿Cuál es la región que queremos construir? ¿Cuál es la región nuestra? ¿Cuál es nuestro sueño para nuestro espacio? Para nuestra gente, para nuestra economía, para nuestras posibilidades, para nuestros jóvenes. ¿Cuál es nuestro sueños? ¿Cuál es el sueño colectivo que estamos construyendo? ¿Qué ambición tenemos frente al futuro? Les pido que una vez más escriban la respuesta en el chat. Bien. Gracias. 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 La construcción de épica sirve a esto. Sirve para esos días en que nos da la sensación de que el mundo no avanza o que más bien retrocede. Sirve para esos días que necesitamos juntar muchos más actores de los que somos. Sirve para hacernos encargo en serio de que el futuro no existe. De que el futuro no son más que historias. Historias que nos contamos sobre el futuro de Perú. Y que las historias que ustedes cuenten, buenas, regulares o malas, van a conmover al resto y los van a movilizar a construir futuros distintos. La construcción de épica consiste en estar permanentemente inventando y reinventando la historia que tenemos sobre el futuro de Perú. Lo que hicimos ahora recién, que estaba lleno de frases muy bellas por ustedes. Hay que trabajarlo mucho más en un proceso que no para, pero que requiere de cierta consistencia y articulación que nos da para hacerlo en una hora. Lo único que quería yo en este pedacito era dar las claves. La presentación va a estar disponible para ustedes, para que se recuerden. Pero lo que sí quiero dejar al centro es que el futuro de su ecosistema no existe. Lo que ustedes y todos los actores del ecosistema tienen son las historias que estamos contando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Leo. Muchas gracias. Consu. No sé si estás por ahí para que pase. Sí, aquí estoy. Perfecto. Para que vayamos pasando entonces a la dinámica. Vamos ahora... La Consu nos da las instrucciones, yo voy a dar el marco. La Consu va a contar cómo va a ocurrir, pero la idea es que ahora nos vayamos a trabajar por salas. No sé exactamente cuántas salas vamos a tener, porque eso dependía de la cantidad de participantes, que seguramente lo debe tener la Fran por allá. Pero nos vamos a ir a trabajar a salas pequeñas con estas mismas preguntas. Ahora lo que hemos hecho es trabajarlas con Leo, las hemos puesto en la pantalla y ustedes han escrito un relato. Pero como bien sabemos, no queremos que esté a capo. Queremos que esté desde la conversación. Y lo que queremos es que por ecosistemas puedan conversar en salas más pequeñitas y que después vengamos a escuchar lo que han estado haciendo los ecosistemas. Y con eso ustedes puedan mirar dónde podrían hacerle ofertas a su ecosistema. Dónde creen ustedes que pueden tener cosas que agregarle a lo que ya han estado haciendo ahí Jorge, Manuel, la Lore, que están ahí súper enfocados en hacer un buen ecosistema. Dónde ustedes pueden, cada uno de ustedes desde los distintos espacios, ayudarle, hacerle ofertas, fomentarle, apoyarles. Los ecosistemas, puedo volver a repetirlo, no podemos permitir que nos inviten solamente. Tenemos que ofrecer ayuda y tenemos que tomarnos el ecosistema. El ecosistema no existe. Los ecosistemas somos nosotros en la invención de ese futuro. Y entonces lo que queremos hacer ahora es irnos a la más pequeñita para que puedan profundizar, desarrollar y cruzar ideas. Como bien decía Leo, la innovación ocurre cuando las ideas tienen sexo. Y parte de lo que queremos decir ahora es mirar qué ideas les ocurren, qué ideas de lo que ya han puesto aquí ustedes se pueden complementar. Aquí hay varias cosas que a mí ya me llamaron la atención, justamente de cómo se interlazan, interconectan y se cruzan. Por lo tanto, esas salas pequeñas y después vamos a volver a plenario para escuchar también los reportes de la Libertad de Piura y de San Martín con el foco único de que ustedes tienen que hacerle ofertas, no análisis sociológicos. Ofertas, te quiero ayudar en, me interesaría apoyarte en, y no solamente lo que yo creo que deberías hacer. Hoy día está muy válido en lo que alguien debería hacer y hoy día está muy válido en lo que nosotros te queremos apoyar. ¿Listo? Doña Consu, todo suyo a la sala. Perfecto. Entonces, como tal dijo Felipe, nos vamos a ir a trabajar a salas pequeñas y para eso tienen 30 minutos. Vamos a ser súper rigurosos con los tiempos, entonces ustedes apenas lleguen a las salas pequeñas empieza a correr el tiempo para todos. Lo primero que tienen que hacer es organizarse como grupo y definir roles. Una persona que esté controlando el tiempo, una persona que tome nota y apuntes de lo que se va a estar conversando, y por último elegir a un expositor o vocero para cuando regresemos al plenario. Luego, cada uno de ustedes se tiene que presentar, más allá de que a lo mejor se han visto en estas sesiones o han estado juntos en los otros talleres, siempre es importante saber quiénes son y desde dónde vengo, entonces ahí también deben presentarse brevemente uno a uno. Luego van a responder las cuatro preguntas que en Leo estuvimos ahora trabajando, más una quinta que tiene que ver con qué ayudas yo le ofrezco a mi ecosistema. Y por último, se tienen que organizar y ver cuáles son las conclusiones o estar de acuerdo con lo que definieron como grupo. Las preguntas son, cuál es la teja correcta, qué rescatamos del pasado, cómo enfrentamos el presente, qué ambición tenemos frente al futuro en nuestro ecosistema, y desde el quién soy y el nosotros, qué ofrecemos a nuestro ecosistema. Nosotros vamos a estar paseándonos por las salas pequeñas, compartiéndonos el link, donde ustedes van a tener que tomar nota. Al ingresar a estas salas pequeñas se van a fijar que en el encabezado del Zoom va a salir el nombre del ecosistema en el que están participando y el número, pero insisto, nosotros como equipo nos vamos a estar paseando por cada esta sala para aclarar cualquier inquietud, y tal como dijo Felipe, van a irse a trabajar por ecosistema. Hay tres salas pequeñas, tanto para La Libertad, Piura y San Martín. Fran, ¿estamos ok? Sí. Súper. Y en alguna de estas salas pequeñas van a tener participantes que corresponden a los nuevos ecosistemas Dinoma Suyu de 2021. Ellos van a estar participando como oyentes, así que si ahí alguien se presenta que son parte del nuevo ecosistema, insisto, van a estar participando como oyentes para que también empiecen desde ya a aprender de manera conjunta. Entonces, Francisca, estamos listos para que nos puedas enviar a... Bueno, ¿cómo vamos nosotros en La Libertad? Compartirles que ahora estamos con mayores ambiciones y aspiraciones, ya no solamente queremos ser la región más innovadora del Perú, sino de América Latina, pero con la finalidad de tener en verdad una vida bastante digna y ser felices en nuestra región, que sea un lugar mejor para vivir para todos, para los liberteños y para quienes quieren estar en este espacio. Obviamente esta apuesta por la innovación y el emprendimiento y esta reinvención del futuro data de mucho antes del proyecto, y de hecho de mucho más atrás de la misión técnica, quizás a partir de la creación también del Consejo Regional de Competitividad. Sin embargo, a partir del 2016 se generó una apuesta bastante interesante del sector público-privado, conociendo otras experiencias como Medellín, generando un grupo impulsor privado, que posteriormente evolucionó a un grupo mixto, público-privado, el CREAS, y hoy haciendo una construcción colectiva del plan de desarrollo ecosistema, ¿no? Y este plan de desarrollo, obviamente, tomando en cuenta los desafíos de nuestro presente, y desafíos que obviamente obstaculizan gran parte de su desarrollo. El feminicidio y la violencia, la región, somos la tercera región con mayores índices en estos problemas, 42% de los niños con anemia y nutrición crónica, más de 40.000 niños trabajan, uno de cada seis lo hace bajo situaciones de riesgo, cifras que no solamente preocupan a la región, sino que además la pandemia ha agudizado, ¿no? Y en esa línea, pues, obviamente esperamos reinventarnos, ¿no? Y demostrar que, obviamente, la libertad innova. Entonces, entendemos ahora y después de varios meses que el ecosistema es de todos y a la vez de nadie, lo escuché a Felipe también. Y en esa línea comprendemos cuál puede ser la mejor manera de poder integrar a nuevos actores que se hagan responsables de una parte del ecosistema, ¿no? Pero que no lo hagan por un tema de compromiso, sino por voluntad. Y una voluntad que los lleve a movilizarse, ¿no? No por representar a la academia, al Estado, y por estar en un rol de participación y de representación, sino porque tienen la convicción de poder hacer algo por la región, y qué mejor a través de la innovación y el emprendimiento. Una libertad para el mundo, ¿no? Y esto está muy vinculado con esa visión local, global, tanto en el conocimiento que se puede exportar, en las oportunidades que se puedan generar para atraccionar a emprendedores, a empresas, pero sobre todo para poder hacer crecer esa masa gris de la libertad y poder conectarnos con otros. Creo que esos son grandes de los desafíos. El ecosistema y su modelo de gobernanza, y la visión local conectada con esa necesidad global. Y es así como nosotros, pues, del CREA estamos buscando de manera colectiva desarrollar este plan de ecosistema, que es hoy nuestro foco, que es para el cual ahora estamos mirando de manera muy fuerte, son los dos últimos meses que nos quedan para hacer esta construcción de todos. Y bueno, nos habían comentado que compartamos qué es lo que buscamos para otros ecosistemas. Eran, bueno, entendí que era más que consejos. Bueno, en todo caso, ahora esos consejos vamos a tener que hacerlos parte de nuestro esfuerzo. Y es involucrar a nuevos actores. Hemos aprendido que involucrar a personas distintas, a los espacios en los que hemos estado, nos da información mucho más rica, y enfoques y puntos de vista que nos hacen crecer como colectivo, ¿no? Y para eso ofrezco a los otros ecosistemas a que nosotros, como equipo técnico, y de alguna manera, si necesitan contactarse con actores de la región, poner a disposición ese trabajo y esa voluntad. De centralizar los mensajes, hemos aprendido también que la información y la comunicación no tiene que estar solo centrada en Trujillo, y por eso hemos iniciado una fuerte campaña para poder tener espacios de conversación sobre la innovación y el emprendimiento en Guamachuco, en Patás, en la zona del Valle, en Pacasmayo. Entonces, mi ofrecimiento también va de la mano en relación a que parte del equipo técnico de comunicaciones pueda compartir los aprendizajes que hemos tenido al empezar a vincularnos con estos otros medios fuera de la ciudad de Trujillo, que evidencian mucho más interés que los mismos medios trujillanos, ¿no? Humanizar la innovación. Es otro aspecto que hemos aprendido también en estos meses. Bajar el discurso para la persona de a pie, para aquel que no es técnico, que no es especialista en innovación, especialista en emprendimiento, que no es un gran empresario, sino para aquel que es un ciudadano que obviamente tiene y percibe problemas y que obviamente puede de alguna manera encontrar en esa capacidad de innovar y emprender una solución. Entonces, y humanizar la innovación en relación también a poder acercarlo, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y que obviamente sea un discurso que podamos tener y una conversación que podamos tener en casa. Y para eso, bueno, también son mensajes y estrategias de comunicación que las tenemos desde el equipo y que las ponemos a disposición. Y otro punto muy importante que tiene que ver mucho con la épica que han venido comentando y que todavía como región creo que nos falta terminar de construirla, pero que entendemos y que reconocemos que la interculturalidad, ¿no? Llega para sorprendernos, ¿no? Y así ha pasado. Durante este proceso hemos ido integrándonos con otras zonas de la región, la zona de la selva y la zona de la sierra, donde obviamente tienen otras realidades y un sentido distinto de cómo ver la innovación y el emprendimiento como una oportunidad de crecimiento. Entonces, esto nos ha venido a enriquecer la manera en cómo vemos, pero sobre todo la proyección de las actividades que deseamos definir. Y en esa línea me gustaría compartirles este video que hemos generado desde el CREAS, desde el proyecto, para que nos puedan acompañar en esta construcción conjunta que en nuestra experiencia, ¿no? puede transformar nuestro futuro. Hemos perdido. Hemos ganado. Vaya que nuestra realidad ha cambiado escalas inimaginables. Sin embargo, las lecciones aprendidas han sido muchas y la más valiosa fue redescubrir nuestra enorme capacidad de reinvención. Estamos convencidos que nuestro esfuerzo, nuestra industria y nuestra gente convierta la libertad en una de las regiones con mayor proyección de desarrollo en América Latina. Hoy debemos transformar ese potencial en realidad. Tenemos la oportunidad de construir un futuro innovador desde una visión conjunta. Por eso, desde el CREAS promovemos el plan de desarrollo del ecosistema regional de innovación. Juntos tendremos la libertad para soñar. Reinventemos nuestro futuro y demostremos que la libertad innova. Muchísimas gracias, Lore. No, a ustedes. Y bueno, este último mensaje, en verdad, ¿no? Sin innovación no hay avance y sin avance y sin nosotros no hay innovación y por eso invitamos a que todos puedan participar de esta visión colectiva y que de alguna manera estas experiencias que estamos teniendo como equipo técnico, como actores, como empresarios, como académicos pueda servirle a otras regiones. Entonces, las puertas de la libertad están abiertas para compartir esta linda experiencia. Muchas gracias. Buenísimo. Yo estoy aquí con una iglesia que está asolando las campanas. No sé si se escuchan. ¿No? Qué bueno. Entonces, o la espero que dejen de sonar pero aquí ya son las siete así que van a tener que escuchar diecinueve de campanazo. No interrumpe, dale nomás. Oye, entonces, ¿cuál es el ejercicio y lo que estamos queriendo hacer por si acaso? Ustedes tienen que haber tenido tres grupos de la libertad que se juntaron entre ustedes y tendrían que haber nominado voceros. Si no lo hicieron, por favor, que alguien tome esa vocería. Y entonces, lo que le queremos pedir es que esas tres personas, si no lo han hecho, yo no tengo acceso a ver el chat, así que no sé si lo han hecho o no, puedan poner su nombre, su teléfono celular y su mail. ¿Por qué? Porque entre ustedes tres queremos que conversen, se cuenten todas las ideas y que mañana se las puedan dar a la Lore para que así vayamos complementando y podamos ser partícipes todos del ecosistema emprendedor. Y entonces, así la Lore tiene ayudas, tiene ofertas, ustedes son más partícipes y entre todos construimos el ecosistema. Esa es la idea. No requieren trabajar más horas, pueden concordarlo y lo presentan a viva voz. Lo que queremos mostrar y queremos que vean ustedes mismos es que sí se puede innovar dentro del mismo ecosistema y que se pueden hacer ofertas y que nos podemos ayudar unos con otros. Muy bien. Dicho lo anterior, no sé, Conso, si quieres agregar algo al respecto o si estamos ok. No, solo para complementar ahí lo que dice Felipe, que después también les vamos a, la idea es que queden conectados por ecosistema y que mañana al articular las ofertas que salieron en todas estas dinámicas sea un representante por ecosistema que también nos cuente cuáles fueron las ofertas que salieron y que les pasó también a escuchar a otros actores con ofrecer ayudas. Pero lo que sí les pedimos que la persona que mañana exponga no sean los coordinadores. Tiene que ser alguno de estos tres voceros. Entonces, de ahí igual les vamos a mandar un correito a los voceros con el coordinador de cada ecosistema para que ahí se pongan de acuerdo ya sea por chat, por correo, insisto, es algo breve, pero que el día de la sesión de mañana puedan contarnos en unos tres, cinco minutitos cuáles fueron las ofertas que salieron para cada ecosistema. Eso. Así mismo es. Esto es lo que llamamos en la sesión pasada entrelazar stakeholders o entrelazar gente que tiene velas en el entierro como les gustaba ahí algunas. Muy bien, por favor, vamos ahora con Jorge Reategui de San Martín. Por favor, claramente aquí todos los ecosistemas manteniendo algunos puntos y algunos puntos más y algunos puntos menos. Por ejemplo, el caso de Jorge, como no ha salido el convenio desde el gobierno, aún no ha podido controlar la consultora local. Por lo tanto, es evidente que tiene menos avance también, pero dale Jorge que nos cuente también todo lo que ha pasado aún cuando ese convenio legal no haya podido salir. Bienvenido Jorge, dale por favor ahí en la presentación. Hola, hola, muy buenas buenas tardes con todos. ¿Me permite por favor compartir pantalla? ¿A tu computador o a tu teléfono, Jorge, que tengo tus dos? Sí, a la computadora, por favor, porque no tengo acceso a la cámara, por eso no lo... Ya debiese poder entrar. A ver, ahora. Súper, ahí sí. Un momento, prefiero... Mi nombre es Jorge Reate, soy el coordinador técnico del proyecto Dinamización de Ecosistemas Regional en Innovación y Emprendimiento de la región San Martín. Un poco comentarles cómo venimos trabajando nosotros, a diferencia del trabajo que vienen realizando las otras regiones que están trabajando con empresas privadas, llámese la Cámara de Comercio de la Libertad o la Universidad Privada de Piura, la entidad ejecutora, en este caso, es el proyecto especial Guayal Central y Bajo Mayo. El equipo impulsor es el Gobierno Regional de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, Llanantina, y la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. Estas son nuestras entidades asociadas y los componentes que nosotros venimos trabajando en el proyecto. El primero que es el fortalecer la articulación y las capacidades en innovación y emprendimiento de cada uno de los miembros del ecosistema de innovación, caracterizar el ecosistema y planificar el desarrollo del mismo, que sería el tercer componente. Las misiones que tenemos, la misión técnica, que buscamos tener una misión técnica, era realizar una pasantía en el exterior, estamos viendo cómo acomodar eso en el proyecto debido al momento que se vive con la pandemia y no poder visitar otros países. El programa de entrenamiento, estamos a puertas de salir con ello, que ya lo voy a comentar ahora, y un evento internacional para fortalecer la capacidad de cada uno de nuestros miembros. Los estudios de identificación de actores, el estudio de capacidad de innovación de emprendimiento, el estudio comparativo de ecosistemas, la metodología de trabajo, los equipos gestores, los modelos de gestión, las acciones priorizadas. Esto es lo que nosotros hemos podido ir realizando desde fines de enero, asumimos la coordinación técnica, en su momento el biólogo Fred Chu y la persona que le habla, Jorge Reategui. Hemos hecho las siguientes actividades que han sido primero la contratación de los dos coordinadores que acabo de mencionar, luego hemos estado organizando la primera reunión de trabajo que tuvo el ecosistema en San Martín con la presencia del equipo de Gulliver y del equipo de Innovate Perú con los miembros del ecosistema. A partir de ese punto nosotros empezamos a trabajar y un plan de trabajo para ir desarrollando las reuniones de trabajo a fines de enero se empezó a trabajar la adenda para que pueda trabajar este nuevo equipo técnico de incorporación del saldo de balance que teníamos del año anterior por fin pudo estar dentro de nuestro presupuesto como proyecto también una de las cosas que quiero mencionarlo si hay ecosistemas nuevos aquí es que en San Martín trabajar con fondos BIT era algo nuevo y tuvimos que ser capacitados y sobre todo el personal de logística y de administración del proyecto hemos estado trabajando también toda la parte de fortalecimiento de capacidades por parte de Innovate hacia el equipo técnico también hemos estado teniendo reuniones de trabajo para desarrollar el ecosistema les cuento un poco y un poco mientras que voy pasando las láminas y después de haber escuchado también la presentación de Lorena este proyecto de Innovate nace como idea fundamental hace más de dos años y medio atrás que se forma la plataforma triple hélice donde empiezan a articular las empresas privadas las instituciones públicas y las universidades y a raíz de esta unión de esta articulación entre estas tres hélice pues nace poder desarrollar un proyecto y permitirnos concursar en el fondo que tiene Innovate Perú y ser los ganadores entre una de las primeras tres regiones en temas de innovación agradecemos mucho la presencia de la Universidad Católica que Emilio se encuentra en este momento participando de esta reunión que nos apoyó con la parte técnica y la estructuración del proyecto gracias a que presentamos el proyecto nosotros hemos podido ser los ganadores y poder empezar a trabajar qué es lo que nosotros teníamos acá en la región San Martín primero el compromiso del gobierno regional de San Martín porque es el gobierno el que ha dado la contrapartida que son el fondo que estoy poniendo en la pantalla son 228 mil soles que es la contrapartida que ha dado el gobierno regional a través de ello la unidad de ejecutores el proyecto regional de San Martín una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando como muchos sabrán y esto es un poco de la de la experiencia que se ha generado en este proyecto es también trabajar con una institución pública amerita ciertos tiempos y procesos en algunos casos mayores que nosotros hemos tenido que ir estructurando y que vamos a dejar también como una como una una matriz de enseñanza que es como una lección lecciones aprendidas de lo que hemos ido trabajando hemos desarrollado los los TDR ya están estructurados los TDR ya ha sido también aprobado por Innovate los los han revisado luego venimos trabajando con la agencia de desarrollo regional que es la ADR que estamos trabajando con ellos en todo el tema de innovación para que los resultados de los de los trabajos que vemos desarrollando lo estamos compartiendo con ellos para empezar a trabajar de manera articulada y generar sinergias el trabajo que venimos desarrollando mes a mes está siendo informado al grupo impulsor para que vayan viendo todo lo que vamos desarrollando durante la pandemia nosotros hemos seguido trabajando con temas de fortalecimiento de capacidades y también lo que hemos ido estructurando son la programación trimestral y los procesos con cada una de las entes entonces esto hemos tenido que realizar notarización de datos porque la base inicial de de emprendedores innovador como proyecto era un poco menos de 40 nosotros a la actualidad estamos invitando por encima de 160 asociados 160 miembros de este tema y como hemos generado esto separamos en dos partes uno que es el tema de innovación y el otro que es el tema de emprendimiento como éramos dos coordinadores cada uno de los coordinadores agarró una línea y empezó a trabajar para generar identificación a través de las investigaciones a través de los institutos que se vienen trabajando a través de los programas de PENIA de PENIA hemos venido investigando y viendo qué proyectos habían y quiénes eran estas empresas que se venían relacionando con esto también lo mismo con emprendedores hemos estado reuniéndonos muy seguido con las universidades viendo también cuáles son los proyectos de los chicos que acaban las universidades que están emprendiendo negocios que estaban intentando encontrar algunos nichos de mercado y estas empresas estas MIPES porque hemos cruzado información también con la Direpro que es la Dirección de Producción para ver las pequeñas y medianas empresas que estaban generando apertura de nuevos negocios y a ellos son los que nosotros hemos estado invitando a las reuniones hemos estado creando el grupo de WhatsApp hemos estado en las redes sociales estamos pasando siempre información algunos también les ha parecido raro muchas veces en provincia de innovación les parece algo lejano pero realmente somos las regiones las que están generando los nuevos cambios porque es la única manera que podemos ser competitivos si la libertad quiere ser la región más competitiva nosotros queremos ser la número uno a nivel de las regiones amazónicas y sabemos que no tenemos un hub de negocio pero nuestra gran fortaleza es el capital humano que tenemos y eso es lo que nosotros estamos capacitando a través de todos los cursos que hemos venido dando durante toda la pandemia que son la relación que estamos dando a continuación y eso tenemos que agradecer también al equipo Nóvate al equipo de Gulliver que nos han estado ayudando y fortaleciendo porque San Martín los empresarios y los emprendedores de San Martín han sido uno antes de pandemia y otros después de pandemia pero también han sido uno antes después en los cursos que estamos dando a través del DER y considerar que van a ser otros cuando se terminen estos fortalecimientos de capacidades estamos ya en la en la parte administrativa para la contratación de para la contratación de la consultora que nos haga toda la identificación del ecosistema y la estructuración también de ella ya está también el proceso para poder contratar la empresa que nos va a dar el fortalecimiento de capacidades y al término de ello vamos a hacer un video informativo para la socialización y sensibilización del proyecto entonces un poco también estamos sacando a través de los boletines electrónicos de InnovaSuyo estamos sacando noticias de las universidades estamos sacando noticias de los estamos sacando noticias de los de los emprendedores cacauteros de las emprendedoras en Chasuta estamos trabajando también con empresas que están generando emprendimientos innovación en temas de medicina natural porque lo que queremos nosotros es dar a difundir cultura que tenemos en la región si hay una diferencia es que nosotros tenemos materia prima diferenciada que no lo tienen en la costa ni en la sierra pero necesitamos potencializarlo y creemos que la única forma de potencializarlo es basada en innovación y esa innovación es que nosotros tenemos que estructurar a través del DER estamos desde trabajando también como verán en agosto y septiembre en la identificación de más actores para el tema del estudio de la capacidad del ecosistema de innovación y emprendimiento y estamos alimentando una base de datos que hemos estado trabajando todo este tiempo ahora en estos en el mes de octubre y noviembre estamos trabajando en fortalecimientos a través de de los talleres de innovación y el tema de por fin salir adelante con la contratación de las tres consultorías que tenemos pendientes y consideramos que nosotros estamos capacidades para poder trabajar esto super muchísimas gracias muchas gracias justo he terminado alguien de nada entonces no sé nosotros si que ya tenemos ahí los grupos que trabajaron de San Martín de las personas que trabajaron los grupos sí ya tenemos grupo me falta solamente la del grupo tres de San Martín que no tiene vocero si pueden poner en el chat mientras tanto perfecto el desafío que tenemos aquí en San Martín es poder hacer ofertas de apoyo de ayuda de diferentes actores justamente hasta que salgan los convenios pero los convenios no pueden dictaminar un ecosistema piensen que en Silicon Valley que lo ponen todo el mundo como ejemplo ustedes ya saben que a mí no me gusta compararme con Norteamérica pero que es como el gran ejemplo que se yo no había convenios en Medellín no hubo convenios entonces la pregunta aquí los convenios ayudan y por eso Innovate está haciendo todo esto pero también tenemos que mirar qué otras cosas se pueden hacer se pueden crear cómo los emprendedores pueden participar mucho más allá de cualquier tipo de documento de convenio así que bienvenida la ayuda de los tres voceros de las ofertas mañana para que juntos podamos movilizar el ecosistema de San Martín vamos con Marlon con Piura por favor que nos cuente cómo van y cómo van con sus ecosistemas Marlon tengo entendido que tienes audio en tu presentación cuando compartas la pantalla aprietas el botón verde y en la pestaña que te aparece abajo a la izquierda hay un botón que dice compartir con audio de la computadora súper buenísimo 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 un saludo desde ya muy carilloso y cálido para todos desde Piura innovadora la historia que quiero compartirles en esta jornada se centra mucho en nuestro amigo el chilalo él va a ser nuestro personaje principal de esta historia era así una vez un chilalo que es cabeza del hogar que junto a su familia vivía tranquilamente en un bello ecosistema lleno de algarrobos muchos de sus días eran casi iguales levantarse muy temprano tomar desayuno salir a trabajar regresar muy tarde cansado cenar e ir a dormir eso sí es un padre y esposo muy cariñoso de vez en cuando su tranquila vida se ve amenazada por una intensa lluvia a veces por rayos un intenso frío o en el peor de los casos por el acecho de una serpiente normalmente nuestro valiente e inteligente chilalo sale airoso así es que no ve necesario cambiar de hábitos cierto día anuncian la llegada de un peligroso de un peligro nunca antes visto un peligro que destruye todo a su paso dejando a varios chilalos sin hogar y sin sus seres amados nuestro amigo valiente al ver tanta tristeza entre sus familiares y allegados ha empezado a entender que necesita cambiar si no lo hace tarde o temprano no solo no tendrá alimento que consumir él y su familia podrían dejar de existir por ello nuestro chilalo decide reinventarse y con él otros se suman para hacer frente a ese gran problema es una realidad que cometerán errores pues esto es equivalente a mojarse cuando nadamos o cuando un bebé se cae al dar sus primeros pasos es inevitable a pesar de que le tomó algo de tiempo el chilalo nos da una lección de cómo debemos reaccionar ante los nuevos desafíos apostando por reinventarnos esta historia no se nos hace familiar así como nuestro amigo el chilalo nosotros junto a otros actores vivimos en un ecosistema el cual necesita ser desarrollado por ello en la región Piura dimos un gran paso al iniciar un proyecto que desarrollará el ecosistema regional de investigación innovación y emprendimiento para iniciar fue importante recuperar la confianza entre los actores clave y esto se logró gracias al desarrollo de espacios de diálogo y a la voluntad de quienes participaron sin darnos cuenta se empezaron a fortalecer los lazos de fidelidad confianza y el espíritu de colaboración y así poco a poco se fueron sumando más organizaciones públicas y privadas pero también personas a título personal los límites de las individualidades se rompieron dando paso a la suma de esfuerzos y capacidades de los actores quienes compartieron valiosos aportes dando y ayudando a elaborar de forma participativa el mapeo y diagnóstico del ecosistema marcando el punto de partida para las siguientes acciones así se diseñó el marco estratégico que contiene la visión de Pure al 2032 acompañado de los objetivos estratégicos se definieron las áreas de especialización inteligente con sus nichos de especialización para posteriormente identificar los proyectos que ayudarán a reducir las brechas existentes esto no demuestra que Pure innovadora depende mucho de las buenas relaciones de colaboración entre sus actores de sus capacidades para transformar el conocimiento y la creatividad en innovación además esto supone un proceso constante de descubrimiento y redescubrimiento de nuestras actividades articuladoras vinculadoras habilitadoras y promotoras sumadas a la capacidad de promover la formación de un verdadero ecosistema todo esto ha significado un enorme y valeroso esfuerzo conjunto que busca ser implementado a inicios del siguiente año sabemos que cada paso nos acerca más al objetivo pero también somos conscientes de los enormes desafíos que esto conlleva si queremos tener un ecosistema robusto y dinámico que contribuya con la competitividad regional y el desarrollo sostenible será fundamental trabajar de forma coordinada y articulada aprovechando las sinergias que se desprenden del trabajo colaborativo entre los actores enfrentar desafíos como lograr que la propuesta de gobernanza funcione bajo un entorno de colaboración y confianza reemplazar paradigmas locales por una visión global mirando más allá de nuestras fronteras articular nuestros recursos financieros y nuevos recursos financieros al ecosistema reemplazar el enfoque de un líder por un enfoque de equipo de líderes autónomos que formen líderes que construyan entornos innovadores y fortalezcan la cultura de innovación y emprendimiento desafíos como fortalecer la participación de las empresas de los emprendedores pero también de los nuevos actores y la articulación entre todos ellos establecer sintonía e integración entre ofertantes de I más D más I más E como academia gobiernos ONG y demandantes como empresa y gobierno conectar con todos el sentido de desarrollo y de un mejor futuro desafíos como combatir unidos los problemas sociales el machismo pero innovar también significa colaborar y por eso desde Pure Innovadora compartimos esto con nuestros hermanos de la región de San Martín la libertad y con las nuevas regiones que se suman como establecer coordinaciones interregionales intersectoriales y sinergias institucionales mediante mesas de apoyo o espacios virtuales de innovación transferir contactos y capacidades de buenas prácticas mediante sesiones virtuales compartir las consideraciones tomadas en la propuesta de política nacional les podemos brindar soporte en los aspectos metodológicos para realizar el diagnóstico y diseñar de manera participativa las áreas de inspiración inteligente así como compartirles herramientas de recopilación de información algo que en Pura Innovadora hubo muy bien fue que estuvimos dispuestos a co-crear el modelo de gobernanza aún estamos trabajando en ello pero siempre basándonos en el compromiso la confianza y la colaboración asimismo los animamos a gestionar ágilmente los riesgos potenciando su resiliencia existen peligros predecibles y otros riesgos como el COVID-19 ya para ir terminando quiero anunciarles y compartirles aprovechando que tenemos nuevos invitados en esta sesión un video de lo que resume la presentación del proyecto Derpure y su estrategia Pure Innovadora todos los que participamos en este proyecto la Universidad de Piura en particular pues estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra región agradecer a Inovate por su apoyo no solo en este en este proyecto a nosotros como Universidad de Piura nos apoya en muchos temas que yo creo que son que son muy importantes pues para para nuestra región Inovate Perú es un programa del Ministerio de la Producción que administra fondos concursables para poder apoyar todas las iniciativas de emprendimiento e innovación en el Perú Inovate Perú y el Ministerio de la Producción que hoy represento quiero que sepan que estamos totalmente comprometidos con la región y justamente este ese es el trabajo de este proyecto identificar cuál es esa brecha que debe cubrir la región para poder hacer de la región Piura la región más innovadora o una de las más innovadoras del Perú estamos en un estadio de activación donde estamos construyendo infraestructura estamos haciendo generando masa crítica de emprendimientos y la idea es digamos ir avanzando hacia la globalización la expansión y la integración creo que estamos en ese camino la particularidad que tiene el proyecto de Piura es que está liderado por la academia tenemos otros dos ecosistemas que también están ya en ejecución donde uno es liderado por el sector privado y otro la libertad y en el caso de San Martín es liderado por el gobierno entonces estos tres ecosistemas han partido casi simultáneo y va a ser interesante poder ver como los distintos liderazgos suman y dan un enfoque enriquecedor distinto en cada caso hay que pensar en innovar y para innovar el combustible es la creatividad vamos a enfrentar un reto en el cual necesitaremos del apoyo de todos y así como agradecemos ahora al inicio esperamos estar al momento del cierre de esta etapa del proyecto agradeciendo por su participación así que desde ya empiezo a motivarlos a que nos acompañen en este proceso un saludo de esta etapa Gracias, Fran. Muchas gracias, Felipe.